Quiero vivir en otro tiempo Soñar, actuar, cantar, bailar y crear Una vida simple como la que nunca quería Quiero sonreír Y no me importa si te llega mucho tiempo entender Solo espero que al fin llegue el momento De vivir una vida simple como la que nunca quería Quiero sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!